Para ellos es el mar más cercano que tienen, es el mar de Cortés y que nosotros somos su mar, vamos a decir sus playas. Entonces eso nos permite promover en conjunto con ella y hacer convenios para poder trabajar en conjunto, donde ellos nos van a enviar a nosotros su material promocional. Ellos tienen en invierno la nieve y tienen los esquiaderos, aquí donde la gente puede esquiar en nieve, cosa que no tenemos los sonorenses. Entonces ellos, estamos haciendo acuerdos para que ellos nos envíen a nosotros material publicitario y promocional y estar en contacto con ellos para nosotros ayudarlos a distribuirlo en el estado de Sonora.